Vamos a compartir esta palabra, esta conferencia, esta enseñanza que se titula Liderazgo Florecido. Liderazgo Florecido. Si traes tu Biblia la puedes abrir conmigo a Números capítulo 17. Vamos a leer los versos del 1 al 8. Números 17, 1 al 8. Y si no traes la Biblia puedes leerlo en la pantalla. La palabra dice, luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara. ¿Cuántos pueden ver la vara que está acá? Toma una vara por cada casa de los padres. De todos los príncipes, de todos los líderes de ellos. Doce varas conforme a las casas de sus padres. Doce tribus, doce varas. Y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví. Porque cada jefe de familia, cada líder de familia de sus padres tendrá, ¿qué cosa? Una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Verso 5. Y florecerá la vara del varón que yo escoja. Florecerá la vara del varón que yo escoja. Y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra vosotros. Esto es contra Moisés y contra Aarón. Y Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos le dieron varas. Cada príncipe por las casas de sus padres. Una vara, en total, doce varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al templo del testimonio. Y es aquí que la vara de Aarón de la casa de Levi había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Diga conmigo, wow. Después de 40, 41 años de servicio en la iglesia y 36 años de ministerio pastoral. Yo les puedo aseverar que vale la pena servir al Señor. Y también les puedo decir que es un honor trabajar para el Señor. En mis 36 años de ministerio yo he podido comprobar que en el reino de Dios, que es muy amplio, y en los atrios de la iglesia, muchos desean liderar para ser reconocidos por los hombres. Y otros, otros lideran con un espíritu de humildad. Otros lideran con un espíritu de amor y de mansedumbre. Sirviendo a Dios con gratitud, temor y reverencia. El que desea y anhela liderazgo, le dijo Pablo a Timoteo, buena obra desea. El que desea liderar, buena obra desea. El que desea liderar a otros, desea algo bueno en su corazón. Pero el liderazgo demanda grandes responsabilidades. ¿Cuántos saben eso? El liderazgo demanda una gran responsabilidad. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, enseñó Jesús, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Lucas capítulo 12, verso 48. En la iglesia de Dios, que es la columna y el baluarte de la verdad, los siervos y las siervas que asumen roles de liderazgo, que asumen posiciones de liderazgo, son llamados a liderar con el buen ejemplo de una conducta íntegra e irreprensible. Administrando bien, primeramente, como hemos aprendido en esta mañana, su propia vida. Su propia vida. Reconociendo que el fundamento del liderazgo es el carácter. El fundamento es el carácter. Y no el carisma. El carácter de una persona íntegra, consagrada, que ama, que honra al Señor. El líder cristiano, según los requisitos bíblicos, debe ser sobrio, diligente, responsable, medido, moderado, virtuoso, prudente, juicioso, sensato, y apartado del camino del pecado. El líder cristiano necesita ser decoroso, noble de espíritu, humilde, manso, íntegro, cuidadoso, fiel, y sobre todo, leal. leal a Dios. Leal a Dios. Leal a su familia. Leal a su familia. Y al cuerpo de Cristo. En la cultura del reino, el líder debe ser hospedador, amable, apacible, pacífico, sereno, dulce, benigno, benigno, generoso, y misericordioso. Y de igual manera, el líder siempre debe estar dispuesto a liderar con su buen ejemplo. Lideramos con nuestro ejemplo. Y con nuestras instrucciones o enseñanzas sabias, prudentes y sensatas. Según los requisitos trazados por la palabra, los líderes cristianos no deben ser viciosos, gente viciada. No deben ser pendencieros. En otras palabras, chismosos, bélicos, problemáticos, reñidores, agresivos, impulsivos como Pedro, murmuradores, rencillosos, discutidores, o pleitistas. Los líderes no deben ser gente codiciosa y amadora de ganancias deshonestas, gente avara y egoísta. Antes bien, todos ellos son llamados a ser buenos mayordomos de sus recursos, del recurso de su tiempo, del recurso, del recurso de su talento, de su dinero, creyentes generosos, fieles administradores de los bienes de Dios. El líder cristiano debe gobernar bien su propia vida y también su casa. ¿Por qué? Porque el liderazgo comienza en el plano individual y personal y en el seno del hogar. Antes de liderar a otros, como ya escuchamos en esta mañana, tenemos que liderarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no podemos dar y modelar lo que no estamos dispuestos a vivir y a practicar como un estilo de vida. El líder de Dios no debe ser un neófito. En otras palabras, un novato e inexperto en las cosas de Dios. Un simple aprendiz, un principiante que está dando sus primeros pasos en el camino de la fe. No sea, dice San Pablo, que se embanezca por causa de su posición o de su cargo y caiga en la condenación del mismo Satanás. Y por último, dice Pablo, es necesario que el líder que anhela el liderazgo de un diaconado, de un obispado o de un ministerio tenga buen testimonio no solo con los de adentro sino también con los de afuera. En otras palabras, con los no creyentes para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Primera de Timoteo 3.7 Decimos esto porque todos nosotros somos epístolas vivientes, escritas por el dedo de Dios, constantemente leídas por todos los hombres, en todo tiempo y en todo lugar. Todos estos requisitos bíblicos deben ser cumplidos porque todos los que anhelan posiciones de liderazgo en los diferentes niveles del liderazgo ministerial de una iglesia local deben entender estas cosas y vivirlas y vivirlas como un estilo de vida. Entendiendo que si en estas cosas somos probados por Dios, ¿cuántos saben que Dios nos prueba? Si somos probados por Dios y fracasamos, entonces seremos desaprobados por el Dios que desea decirnos bien, buen, siervo y fiel. Esto es lo que el Señor desea decirnos a todos nosotros. Bien, buen, siervo y fiel sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Puedo escuchar un amén. Palabras de nuestro Señor Mateo 25, 21. La señal de un liderazgo bíblico exitoso no es la aprobación de los hombres necesariamente con sus halagos. Las palmadas en la espalda o las hojas de laureles que a veces desean colgarnos en la cabeza. No. Lo importante, lo que tiene gran valor ante los ojos de Dios es que todos nosotros seamos líderes, humildes, escogidos por Dios, amados y aprobados y aprobados por el Señor que envía sus obreros a la mies. Y por ende, el que lidera en la iglesia como un agente visionario y como un agente de orden y de autoridad no lidera para recibir la aprobación de la gente. No. El que lidera debe liderar con la motivación correcta. Debe liderar sujetando su vida al llamado de Dios, a la autoridad de Dios, del rey que lo escogió, que lo comisionó para sus propósitos. Todo lo que hacemos en el reino por el reino y para el reino debe ser hecho exclusivamente para la gloria de Dios. También para el reconocimiento de la majestad de Dios. La ejecución de la voluntad de Dios y el reconocimiento de su divina autoridad. Porque nosotros somos autoridades delegadas de Dios. Por lo tanto, los que aprendemos a conducirnos en la casa de Dios, lo hacemos, debemos hacerlo con una limpia conciencia, con un buen testimonio de consagración. Entendiendo que nuestro llamado elección y comisión nunca ha dependido del querer humano, ni aún el propio. Y conociendo que nuestra promoción no viene no viene de los hombres, sino de Dios. Consecuentemente, el líder obediente, el líder paciente, no se exalta a sí mismo. Y nunca se revela contra las autoridades delegadas de Dios en los atrios de una iglesia local. los líderes del reino no se toman, escucha, no se toman atribuciones que no le pertenecen. Porque todos tenemos límites o limitaciones. no nos debemos tomar atribuciones que no nos pertenecen. ¿Para qué? Para auto exaltarnos, hacer las cosas a nuestra manera y auto colocarnos en una posición de autoridad que Dios no nos ha dado. Y hacerlo con malas motivaciones codiciosas y envidiosas o egocéntricas. Y ahora sí vamos a la historia bíblica. En el libro de números el capítulo 16 encontramos la historia de tres hombres que eran tres líderes que anhelaron un mayor liderazgo una mayor posición de liderazgo a la que ellos tenían y se rebelaron contra la autoridad de Moisés que según la escritura era un hombre manso y de su hermano Aarón. El nombre de estos tres varones de acuerdo a la escritura fue Coré, Datán y Abirán. Dice la Biblia que Coré, Datán y Abirán tomaron gente. ¿Qué tomaron? Gente. El líder es líder cuando ejerce influencia sobre gente. Estos tres hombres eran líderes y tomaron gente. Coré, Datán y Abirán cabildearon y manipularon con la influencia malévola de su liderazgo clandestino a 250 varones de los hijos de Israel. Príncipes de la congregación. Gente importante. Miembros del consejo dice la escritura y varones de renombre muy reconocidos. Coré, Datán y Abirán con su carisma de liderazgo arrastraron a 250 líderes hebreos líderes de renombre líderes que podían influir en la manera de pensar del pueblo en la opinión de la gente y con estos 250 príncipes Coré, Datán y Abirán se levantaron contra Moisés el siervo manso y humilde del Dios Altísimo juntándose contra Moisés y Aarón dice la escritura les dijeron basta ya de vosotros así le dijeron basta ya de vosotros hasta aquí llegó el término de su liderazgo hasta aquí lideraron ustedes basta ya de vosotros sin ser llamados sin ser escogidos promovidos y aprobados por Dios estos hombres se rebelaron contra la autoridad delegada de Dios para establecer su propia oficina de autoridad en el pueblo de Israel sobre la oficina de Moisés y de Aarón que es el símbolo del sacerdocio porque él fue escogido para ser el sumo sacerdote de los hijos de Israel estos hombres tramaron la destitución y remoción de Moisés y de Aarón de sus posiciones genuinas de autoridad y de liderazgo a Corén a Coré a Datán y a Virán y esto es triste con todas sus familias se los tragó la tierra se los tragó la tierra se abrió y se los tragó y a los 250 líderes que los apoyaron los consumió el fuego de Jehová diga conmigo ouch y aquí encontramos un principio muy importante de liderazgo y este principio dice así la auto exaltación autopromoción sublevación son las acciones tóxicas de un liderato clandestino que es reprobado y condenado por Dios porque Dios no tolera las actitudes rebeldes de líderes contenciosos que se confabulan contra su autoridad delegada Dios no tolera la rebeldía Dios tolera muchas cosas cuánto podemos levantar la mano y decirle gracias al Señor por la tolerancia que tú has tenido conmigo Dios tolera muchas cosas Dios tolera la desobediencia muchas veces y la cubre con su misericordia esperando que nosotros nos volvamos a él y nos arrepintamos pero Dios no tolera la rebeldía y la insubordinación a los líderes rebeldes que se rebelaron contra la autoridad delegada y subordinada de Dios se los traga la tierra y los consume el fuego de Jehová ahora bien después del acto de insubordinación de Coré Datán Abirán y los 250 líderes hebreos que se confabularon con ellos contra Moisés y Aarón la Biblia dice que todo el pueblo de Israel murmuró contra Moisés y Aarón a Datán y a sus compañeros la tierra ya se los había tragado los 250 el fuego los había quemado y ahora el pueblo murmura contra Moisés y Aarón acusándolos de haber dado muerte al pueblo de Dios en otras palabras diciéndoles a ellos por culpa de ustedes se tragó la tierra a Coré a Datán y a Abirán y por culpa de ustedes el fuego quemó a los 200 a los 150 líderes que nosotros admirábamos a esta gente no les bastó el escarmiento del castigo dado por Dios a Coré y a sus amigos el pueblo murmuró se quejó contra las autoridades de Dios y por este pecado estoy leyendo la escritura la escritura dice que Dios los quiso consumir completamente ¿qué quiso Dios? consumirlos borrarlos de la faz de la tierra desecharlos por completo ¿por qué? porque Dios tolera muchos pecados pero no tolera el pecado de la insubordinación ahora gracias a la intervención y a la intercesión de Moisés y de Aarón Israel no fue consumido y la mortandad que ya se había desatado en el pueblo cesó dice la Biblia Aleluya damos gracias al Señor por su amor y su bondad y misericordia y por los que se paran en la bricha los intercesores amén que interceden a favor del pueblo en el capítulo 17 Dios determinó aprobar públicamente la autoridad que le había delegado a Moisés y especialmente a Aarón como sumo sacerdote y Dios le dijo a Moisés habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos doce varas conforme a las casas de sus padres y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Levi porque cada jefe de familia de sus padres tendrá ¿cuántas varas? una vara y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio en otras palabras frente al arca del pacto donde reposaba la presencia de Dios allí el Señor les dijo yo me manifestaré a vosotros y florecerá la vara del varón que yo escoja florecerá la vara del varón que yo escoja florecerá la vara del líder que yo he escogido para liderar a mi pueblo florecerá la vara símbolo de liderazgo de favor y autoridad y haré cesar delante de mí ¿qué cosa? las quejas de los hijos de Israel voy a resolver este problema de una vez y para siempre dijo Dios yo me voy a manifestar y yo les voy a decir a ustedes a quien yo he escogido de una vez y para siempre yo quiero que cese la murmuración la murmuración la queja es un ruido no agradable en el oído de Dios los once príncipes de Israel trajeron sus varas símbolo de su liderazgo de su servicio de su autoridad y entre ellas también fue colocada la vara de quien de Aarón por la casa de Levi las doce varas fueron colocadas ¿dónde? delante de Jehová dentro del tabernáculo para ser más específicos dentro del lugar santísimo frente al arca del pacto y al día siguiente unas horas después Moisés entró al tabernáculo y sacó las doce varas y todos diga conmigo todos todos los hijos de Israel vieron con sus propios ojos que Dios había escogido la vara de Aarón ¿por qué? porque milagrosamente de una forma sobrenatural la vara del sacerdote Aarón había florecido la vara floreció el pedazo de palo porque era un pedazo de palo cortado de un árbol el pedazo de palo había echado primero ramas el pedazo de palo no solo echó ramas también hojas verdes botones de flores y fruto de almendras nuestro Dios es maravilloso amén de una forma milagrosa la vara de Aarón floreció indicando que Jehová había escogido ¿a quién? a Aarón como líder del sacerdocio sobre todos los demás no la vara de Aarón en el ámbito natural no era diferente a las demás varas de los príncipes de Israel la vara de Aarón era una vara común y corriente como la tuya y la mía común y corriente pero porque Dios la tocó algo milagroso aconteció aleluya porque Dios la tocó algo milagroso sucedió la vara de Aarón reverdeció floreció dio fruto como símbolo visible de la aprobación divina y nuestra vara también florece cuando Dios nos toca nuestra vara también florece cuando Dios nos cambia interiormente nuestra vara también florece cuando nosotros pasamos tiempo en la presencia de Dios nuestra vara también florece cuando el altísimo nos escoge y nos respalda como líderes aprobados de su reino inconmovible porque los líderes del reino de Dios no nacen los líderes del reino se hacen cuando Dios los toca y los hace florecer tres cosas importantes y estamos concluyendo podemos deducir de este evento milagroso y estas tres cosas son número uno el símbolo visible de la aprobación divina es un liderazgo eficaz florecido y bendecido por Dios el símbolo visible de la aprobación de Dios de un liderazgo eficaz es el florecimiento de su autoridad de su vida de su carácter sobre todas las cosas el florecimiento que es provocado por el respaldo de Dios por la unción de Dios y el fruto de su servicio a Dios y este florecimiento no es instantáneo en nuestro caso no pensemos que ahora esto es como lo que aconteció milagrosamente en el tabernáculo y que nosotros vamos a llevar nuestras varas a la presencia de Dios y que de una forma milagrosa en unas horas ya nuestro liderazgo va a estar totalmente desarrollado florecido y con fruto no es así este florecimiento es intencional pero también es gradual diga conmigo gradual es gradual pero también tiene que ser consistente consistente tiene que haber consistencia en nuestro proceso de liderazgo no todos los líderes que ejercen autoridad en las iglesias locales y estoy hablando de una forma general manifiestan las flores del respaldo del gobierno teocrático de Dios no todos los líderes que ministran delante del Señor producen los frutos del reino muchos hablando de una forma general son simples imitadores de hombres muchos son impostores de buena apariencia que carecen de vida de unción y de aprobación divina a estos líderes como a los fariseos que criticaron tantas veces a Jesús les gusta lucir bien delante de los hombres en la congregación y como los fariseos ellos se pasan la vida murmurando y que criticando a los demás murmuran y critican y muchos se atreven a decirle a otros basta ya de vosotros hasta aquí ya me tienes hasta aquí se acabó basta ya respira escucha el símbolo visible de la aprobación divina de nuestro ministerio y liderazgo es el florecimiento de nuestra autoridad la autoridad que Dios nos ha delegado bajo el respaldo divino de la unción del Espíritu Santo número dos el secreto de una vida de liderazgo reverdecida florecida y fructífera es la permanencia en la presencia de Dios cuántos estamos de acuerdo con eso el secreto de una vida de liderazgo reverdecida florecida y fructífera es la permanencia en la presencia de Dios nuestra comunión íntima con Dios el pastor Tito decía que necesitamos conocer el corazón de nuestro gran líder para imitarlo a él su nombre es Jesús para conocer a Jesús tienes que pasar tiempo en su presencia tienes que tener comunión íntima con él nuestros frutos de liderazgo eficaz dependen de nuestra obediencia y del respaldo de la unción de Dios y el respaldo de Dios escucha depende de nuestra comunión íntima con él ahora yo tengo calor pero no importa ok el líder cuya vara vamos a terminar el líder cuya vara no florece estamos hablando de varas que no florecen que no fructifican no es un líder aprobado y probado por Dios y para poder florecer ¿qué hay que hacer? permanecer ¿dónde? en la presencia de Dios delante del Señor postrados postrados con actitudes humildes sumisas cubiertos con el espíritu de una oración constante que no cesa de buscar el rostro del Señor por último número tres Dios busca líderes que estén dispuestos a renunciar al espíritu rebelde de Coré ¿tenía Coré carisma? ¿alguien puede responderme esa pregunta? ¿tendría él Carisma y Datán y Aviram? ¿tenían carisma? ¿arrastraron a cuántos líderes? 200 eso es una congregación grande en nuestros tiempos 250 líderes con sus familias ¿tenían carisma? ¿tenían dones? ¿tal vez talentos? claro que sí ¿qué no tenían? no tenían carácter no tenían integridad y no tenían un espíritu humilde sumiso manso que se sujetaba a Dios y a las autoridades que Dios delega Dios busca líderes ¿cuántos saben que Dios está buscando líderes? Dios busca líderes que estén dispuestos ¿a qué? a renunciar al espíritu rebelde de Coré el espíritu satánico porque este es el espíritu satánico demoniaco que se reveló en el cielo el espíritu que se levanta para retar la autoridad delegada del gobierno teocrático de Dios en su iglesia Dios busca líderes mansos Dios busca líderes humildes que estén dispuestos a respetar las autoridades delegadas de su reino si yo soy autoridad y deseo respeto ¿qué tengo que hacer? respetar a otros con una actitud de lealtad de sujeción y sobre todo de amor Dios busca líderes fieles y abnegados que desean trabajar con una mentalidad de reino y yo pregunto ¿y nosotros? ¿somos estos líderes? ¿soy yo uno de estos líderes? ¿eres tú uno de estos líderes? líder del tabernáculo y pregunta ¿cómo está tu vara? ¿cómo está tu vara? porque si eres líder tienes una vara tienes una autoridad que se te ha delegado ¿cómo está tu vara? si no está reverdecida si no ha echado ramas y no está reverdecida si no hay hojas verdes si no está florecida si no hay botones de flores en ella y está conectada a la fuente de la vida del espíritu si no está llena de botones de flores que simbolizan esa alma que está embarazada con la visión del reino de Dios si no está florecida para emitir el suave perfume de la fragancia del conocimiento de Cristo en todo lugar si no está llena del fruto del espíritu y de la acción del espíritu de la resurrección que levantó a Cristo de entre los muertos tu vara necesita humillarse en la presencia de Dios mi vara necesita humillarse en la presencia de Dios para que para conectarse a la fuente de la vida de Cristo que es la fuente de la unción que nos permite reverdecer florecer y fructificar para la gloria de Dios mis 36 años de ministerio yo he podido comprobar que en el reino de Dios en los atrios de la iglesia de una forma general muchos desean liderar para ser vistos y reconocidos por hombres otros lideran con un espíritu de humildad de amor de mansedumbre sirviendo a Dios con gratitud y con temor y también he visto que a través de los años la tierra abre y se traga mucha gente aún a líderes la tierra se abre y se los traga y el fuego consumidor del juicio divino quema también a muchos otros que ofrecen un sacrificio ilegal de incienso extraño porque Dios aborrece el espíritu de la rebeldía ¿cuántos estamos aprendiendo esto? grábatelo Dios aborrece el espíritu de la rebeldía que resiste que se opone a sus autoridades delegadas que le dice a las autoridades de Dios basta ya de vosotros tu vara ¿cómo está tu vara? ¿cómo está tu vara? esa es la pregunta que debemos hacernos para concluir en esta experiencia de este primer módulo de liderazgo ¿cómo está mi vara? ¿cómo está tu vara? ¿está tu vara reverdecida y florecida? ¿pasas tiempo en la presencia de Dios? ¿dependes de Dios o estás dependiendo de ti mismo o de ti mismo? ¿dependes de Dios? ¿cuánto depende de Dios? el que reconoce su dependencia total de Dios ¿qué hace? busca a Dios pasa tiempo en la presencia de Dios busca la respuesta en Dios busca oír la palabra profética de Dios y la palabra profética más segura es la que ya Dios nos dio está escrita delante de nosotros busca oír la voz del Espíritu Santo y nosotros como líderes tenemos que hacer eso constantemente miren la vara de Aarón era una vara común y corriente como las otras de un palo ¿de qué palo era? era de almendro ¿por qué? eso gracias no dio China o como dicen en Puerto Rico no dio naranja no dio mango o mango almendra era un palo de almendra ok entonces fíjese mire mientras yo meditaba en esto el Señor me 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 revelaba esto la vara lo primero que hizo la vara fue ¿qué? no antes de florecer que echó ramas ¿qué hace un palo? lo primero que hace sale el palo ¿y qué hace? ramas la rama del palo de la autoridad es el desarrollo de nuestro proceso de liderazgo la rama tipifica o simboliza el desarrollo de nuestro proceso no podemos ser un palo sin ramas o sea no nos hemos desarrollado no nos hemos extendido necesitamos ese desarrollo y ese desarrollo nos lo da nuestra comunión con Dios amén nuestra dependencia de Dios el pasar tiempo en su presencia y depender los unos de los otros puedo escuchar un amén los unos de los otros después de echar rama ¿qué sucede? ahora no tampoco ¿qué hecha el palo primero antes de la flor? las hojas gracias ¿quién dijo hojas? por allá ok gracias Mónica la próxima respuesta tú la contestas para que para que estés en lo correcto ok estoy terminando escúcheme primero el desarrollo de la rama luego la rama ¿qué hecha? hojas ¿y las hojas ¿qué color tienen? el verde ¿qué tipifica? la vida vida un árbol que tiene vida el árbol que está plantado junto a las corrientes de las aguas cuya hoja dice permanece verde no cae no se marchita ¿cómo está tu vara? ¿cómo están las hojas de tu vara? yo tengo que examinar mi vara tal vez en mi vara hay un palito que otro que tiene hojas secas y esos palitos de hojas secas ¿qué tenemos que hacer? podarlos y la poda de Dios duele diga la poda de Dios duele una vez que tengo desarrollo y que he hecho las hojas verdes porque estoy ahí sembrado permanezco en la presencia junto a las aguas del río de Dios entonces Mónica ¿qué sucede? ¿qué sucede Mónica? dilo dilo aleluya un aplauso a Mónica florece el palo florece y el florecimiento de un árbol ¿qué simboliza? ¿qué podríamos decir simboliza eso? ¿ah? miren el florecimiento ¿para qué el árbol florece? dos cosas y ustedes dijeron las dos cosas para dar fruto claro porque muchos de los palos echan las flores y de las flores sale el fruto pero también es para reproducirse y como líderes nosotros tenemos que reproducirnos en otros ¿amén? porque si no no somos fructíferos somos infructíferos en ese sentido o la palabra sería una persona que no puede tener hijo es estéril muchas gracias doctora estéril somos estériles ¿por qué? porque no nos reproducimos y el deseo del corazón de Dios es que nosotros como líderes estemos en su presencia conectados a la fuente de su vida en comunión con él los unos con los otros en la unidad del amor vínculo perfecto y de la paz buscando la visión que Dios nos da para correr con ella y nosotros como líderes tengamos desarrollo echemos ramas de nuestras ramas nazcan las hojas verdes y luego venga la flor el botón eso quiere decir hay un botón la planta está embarazada aleluya la planta está embarazada con una visión de reino mire Dios no trae nada a la luz de este mundo a no ser que nos embarace primero con una visión primero tenemos que embarazarnos con una visión su visión y luego eso es lo que Dios trae al mundo amén y lo último que hace es el fruto entonces hay almendra en el palo de la almendra el fruto ustedes se imaginan a los hijos de Israel a todo el pueblo allí reunido cuando Moisés entró a buscar los once palos las once varas y cuando él sale con las once varas recuerdan que Dios dio unas instrucciones ¿cuántos saben que Dios es específico? él da instrucciones específicas ¿ok? él dio instrucciones ¿cuál era la instrucción? que cada líder entregara su palo ¿y qué tenía que hacer el líder? escribir ¿qué cosa? su nombre ¿dónde? en su propio palo ¿ok? ¿por qué? porque imagínense a Moisés saliendo del tabernáculo de la reunión con los once palos no hay nombre y hay uno florecido ese es el mío ese palo es el mío yo soy el escogido de Dios yo yo a mí Dios me escogió para hacer esta tarea y ser el sumo sacerdote y tener la autoridad máxima ser el el gran jefe eso no sucedió ¿por qué? porque habían nombres escritos en los palos entonces en el palo florecido estaba el nombre escrito de Aarón y Dios le dijo al pueblo por favor de una vez y para siempre que pare la murmuración que pare yo soy el que escoge yo soy el que el que el que capacita yo soy el que unge yo soy el que envía yo soy el que hace todo lo que se necesita hacer ustedes son solamente mis instrumentos déjense usar yo quiero que en mi presencia ustedes echen ramas de la rama nazca la hoja verde luego la flor de esa alma embarazada con la visión y el fruto que otros puedan comer porque los frutos son para otros para que otros puedan venir y puedan comer del palo y eso es lo que Dios desea hacer con nosotros y yo les exhorto a pasar tiempo en la presencia de Dios amén tiempo en su presencia les exhorto si eres mujer asistir a las reuniones los lunes este lunes es la segunda de este énfasis espiritual queremos pasar tiempo en la presencia del Señor ¿para qué? para que Él nos cambie para que Él nos avive si eres hombre ya comienza tú a ir allá a registrarte nuestra oportunidad nuestra ventana es en octubre todos los hombres que estamos ahí deberíamos ser parte de esto Señor yo quiero que tú me metas dentro del lugar santísimo me pongas delante del arca del pacto porque yo quiero florecer yo no quiero ser el mismo y mañana comenzamos una nueva serie de mensajes que se titula avivamiento vamos a hablar del avivamiento nuestro avivamiento que es tan necesario para la iglesia muchas gracias por escuchar espero que el Señor les haya ministrado a través de esta palabra y espero que todos nosotros nos humillemos en la presencia del Señor como dice el profeta humillados en la presencia dijo el apóstol Pedro humillate en la presencia del Señor y Él te levantará Él te levanta tú te humillas Él te levanta Amén bendición gracias pastor con los minutos que nos quedan porque queremos ser justos con el tiempo y honrar queremos que se vayan tarde de aquí queremos pasar a la sección de preguntas y respuestas y yo quisiera que las hermanas que me van a ayudar que pasen con la cesta si alguno de ustedes tiene eso el papelito con alguna pregunta este es el momento de depositar ellas van a pasar depositen ahí y vamos a tratar de contestar una, dos, tres, cuatro vamos a ver que podemos hacer con el tiempo que nos queda así que mientras ellas hacen esto yo quisiera hacerles una pregunta ¿ha sido valiosa la información que hemos recibido en esta mañana? es verdad ¿sí? tenemos que honrarlo que hemos recibido en esta mañana no dejarlo aquí no dejarlo en el libro y quizás como yo archivar el libro y no mirarlo más sino tenemos que seguir leyendo y aprendiendo de lo que dice el libro y comprobarlo con la palabra porque todo lo que está en este libro es basado en la palabra la palabra del Señor es su arquitectura para nuestra vida en todo en todo lo que hacemos en administración en liderazgo en la enseñanza es en todo es una arquitectura diseñada por el mismo Dios de nosotros entonces esta información está basada en la misma Biblia aquí no hay nada mundano no hay nada que es más el mundo copia lo que dice la Biblia no lo dicen así pero mucho de lo que hay afuera en el mundo en las empresas administrativas es bíblico principio bíblico pero no son conocidos así así que yo creo que el tema de esta mañana ha sido yo se trata de mí yo soy el primero que tengo que aplicarme la aplicación se trata de yo es una acción esto no va a venir si tú no das el paso no va a pasar nada tú no puedes dejar que alguien te empuje es lo que estoy diciendo tú tienes que tomar la decisión de ser activo con tu vida y aplicar estos métodos y técnicas este aprendizaje a tu vida y esto no solo es para la iglesia esto no es solo para el ministerio aquí esto es para nuestra vida cotidiana afuera en nuestro trabajo cuando ejercemos con todos los demás allá afuera en la sociedad esto no solamente para aquí para venir a la iglesia y hacerlo operativo aquí esto es esto se enseña en las empresas para poder operar con los con los los clientes con los vendedores con nuestros propios empleados con empleados de nosotros con nuestros jefes así que esto aplica todo en la vida así que esto no es para aquí solamente muy bien así que se trata de mí y nuevamente la palabra aquí clave ha sido siempre es un proceso estamos en un proceso esto es una cosa de hoy y termina es un proceso y esto debe hacerse al paso que ustedes necesiten ya sea más despacio que otro más rápido que otro pero al paso suyo pero la idea aquí nuevamente es que usted lo aplique a su vida muy bien están de acuerdo con estas ideas que estamos planteando en esta mañana hay alguna duda de lo que estamos hablando en esta mañana vamos a hacer algunas preguntas ahora y esperamos que en algunas de estas preguntas pues haya respuestas claras concisas a lo que queremos decir muy bien ¿a dónde están las preguntas? ok pásenme muy bien esta pregunta primera es para Lías para nuestro hermano Lías ok es más en este papel tengo tres preguntas ok entonces aquí voy a sacar las tres preguntas para los tres oradores de esta mañana ok primeramente para Lías Lías ¿cómo un líder puede usar la herramienta de la persistencia? repito la pregunta ¿cómo un líder puede usar la herramienta de la persistencia? a mí la persistencia siempre me lleva a la disciplina que es un valor del carácter del que habló Tito el pastor Tito y que es un valor de la integridad del que habló el pastor Israel todos encierran la disciplina es importante ¿por qué? porque sin constancia no hay crecimiento podemos regar la matica la vara un día pero si la semana siguiente no la regamos no hay crecimiento constante entonces para mí la persistencia es disciplina que es un ingrediente a modelar y para poder reproducirse en otros tiene que ser primero vida en uno así lo veo muy bien creo que está contestado muy bien esta pregunta es para el pastor Tito ajá ok what strategies can be used to mitigate distractions in our hearts to focus primarily on God as our leader ok ¿qué estrategias podemos usar para mitigate las distracciones en nuestros corazones y enfocarnos primeramente en Dios como un líder bueno uno lo que mencionó el pastor Israel era en la parte permanecer en la palabra son mejores que permanecemos en la palabra mejor lo que sabemos el señor y eso what was the last one mitigar distracciones para esa estrategia eso es muy importante pero también era no solamente hacerlo solo tener esa relación a veces necesitamos uno eso porque tenemos una iglesia es una comunidad es un grupo entero a veces necesitas a otra persona para que sea tú en inglés shield bear necesitamos eso porque a veces no vemos todo por completo necesitamos a personas que nos mira la espalda a nuestras y ver y ayudar eso también ayuda porque si para una persona tratar de enfocarse en todo es muy fácil distraerse pero si tenemos y trabajemos como un equipo entonces mejor podemos delegar y cuidarnos unos a los otros para poder manejar esas cosas uno es la palabra y otro es hacerlo en comunidad muy bien esto es para el pastor Sotolongo una pregunta larga bueno pastor en el servicio al señor está conecto tener el pensamiento de que el señor lo único que mira es el corazón o hay que aplicar el balance de que el servicio hacia el señor es como una combinación de corazón llamado y talento porque me tocan las preguntas largas a mí el señor mira el corazón sobre todas las cosas es lo primero que mira Dios es lo que mira nosotros los hombres lo primero que miramos son las apariencias Dios mira el corazón está más interesado en el corazón por eso es que tenemos que trabajar con nuestro corazón y permitirle al señor operar en nuestro corazón para transformar renovar para cambiar nuestro corazón si hay un balance existe un balance puede existir entre lo interno y lo externo debe existir si si mi corazón es un corazón que está conectado al corazón de Dios yo voy a reflejar a Dios o sea yo voy a reflejar a Dios y voy a hacer las obras que Dios desea hacer a través de mi vida eso fue lo que hizo nuestro señor decía yo hablo las cosas que oigo hablar a mi padre yo hago lo que el padre me ha ordenado hacer no estoy haciendo lo que yo quiero hay muchos líderes muchas veces que eso es lo que hacemos pensamos esta es una gran idea y corremos con esa idea y fracasamos porque no era la idea de Dios asegúrate y eso es algo que todos tenemos que hacer yo tengo que también asegurarme de que Dios es el que está plantando en mi corazón la semilla de la visión de tanto el querer como el hacer por su buena voluntad para nosotros poder correr con con esa idea de Dios y poder ser exitosos y poder recibir la aprobación de Dios porque Dios aprueba el sueño que él soñó la realización del sueño que él soñó amén y los talentos pues es importante cuando Dios nos da un llamado él nos da la capacidad también juntamente con la visión está la provisión y parte de la provisión es el talento que Dios nos da aún el carácter Dios te diseñó para hacer algo y si estás haciendo lo que Dios te diseñó hacer tú te vas a sentir satisfecho te vas a sentir bien y te vas a sentir realizado si no te sientes realizado del todo entonces tienes que revisar tu corazón revisar entonces tu comunión con el Señor alinear tu oído con el corazón de Dios para oír realmente lo que Dios está hablando a tu vida y quiero para terminar decir esto porque mientras estaba ahí sentado me vino esto a la mente y tengo que decirlo y al corazón eran doce varas cierto una floreció pero cuántos líderes habían representado ahí doce líderes las otras varas esos hombres eran príncipes siguieron siendo príncipes siguieron liderando pero el Señor escogió uno para que fuera cabeza del sacerdocio y en el Nuevo Testamento el Señor va un paso más porque no se trata de que yo soy el jefe y aquí el que es jefe es el que más manda sino yo soy el jefe y el jefe es el que más sirve y eso es lo que exacto y eso es lo que tenemos que hacer amén y por otra parte hablando de lo que hablaba Guillermo del desarrollo o sea esto es un comienzo lo digo como pastor general esto es un comienzo de algo yo creo hermoso que Dios va a hacer con nosotros este material es una buena herramienta y yo personalmente voy a estar trayendo otras palabras que no están en el material para que no sea solamente el material y estar complementando el material así que el año que viene vamos a continuar encarecidamente le doy gracias a Dios por estar aquí y por ser parte de este comienzo pero también le pido encarecidamente que siga en esa perseverancia para poder llegar a la meta que el Señor tiene para nosotros amén estamos corriendo seis minutos tarde nos permiten una o dos preguntas más y nos vamos ok muy bien esta pregunta no tengo nombre para quien está dirigida pero yo la voy a dirigir a Elías a nuestro hermano Elías la pregunta es los líderes los colocan me pienso que esta persona está preguntando acerca de nuestra iglesia aquí ustedes los líderes los colocan por necesidad o porque dan fruto los líderes los colocan por necesidad o porque dan fruto ¿quieres responder? es para ti la pregunta yo la estoy dirigiendo a ti bueno los líderes son producto del caos lo vimos en Génesis hay una necesidad cuando hablo de caos mucha gente se asusta pero un caos puede ser un desorden hay una necesidad porque hay un hay un papel que nos está haciendo hay un rol que nos está haciendo necesitamos enseñar no hay maestro necesitamos voluntarios para el estacionamiento si hay un vacío entonces de ahí surge el liderazgo de ahí surge la iniciativa es una combinación de muchos factores pero en primer lugar debe deben hacer de esta vara que está mostrando como figura nuestro pastor Israel primero deben hacer de la dirección de Dios indudablemente porque tiene que ser consecuencia del plan que ya Dios mostró en segundo lugar si vas a poner si vas a delegar el liderazgo el puesto en alguien una función específica es porque hay necesidad de esa función no porque esta persona se vería bien con este puesto a esta persona le luciría muy bien que se le nombrara de tal forma no es acerca de la persona es acerca de la función y es acerca del beneficio que otras personas van a recibir nombrando el liderazgo en esta persona porque al final puede ser esta persona que tú pensaste pero al final esa persona te puede decir en un mes hermano el señor me dirigió a mudarme de ciudad y me voy chao y a quien vas a poner ahora si todo lo hiciste pensando en esa persona te vas a quedar con un vacío pero si lo hiciste pensando en el plan de Dios el señor va a proveer a esa otra persona que suplante o quizás esa persona es lo ideal se encargó antes de irse de reproducir su función el florecimiento en otra o otras personas y se va pero deja sustitutos que es lo que John Maxwell habla de los cinco niveles de liderazgo que es cuando ya tu equipo puede hacer tu trabajo también cuando estás y cuando no estás quieres evaluarte a ti mismo bueno prueba irte una semana y ve si tu equipo puede hacer tu trabajo también como tú esa es una buena evaluación ¿sí? la pregunta fue debe ¿fue debe? ¿debemos colocar los líderes lo colocan por necesidad o porque dan fruto? recomiendo para ustedes como igual se debe nunca nunca debemos poner a alguien por necesidad nunca puede decir ok vamos a decir tenemos yo tenemos una necesidad en este ministerio este ministerio es bueno pero no tenemos un líder entonces quien quiere mira hay una necesidad por favor tú puedes nunca debemos hacer eso porque la persona incorrecta para una posición correcta puede causar un cáncer entonces nunca entonces ahí estamos pensando más en el ministerio más en la necesidad en el opuesto y no la persona entonces a veces mire yo soy uno y algunos de ustedes posiblemente así una persona se puede ok te hago el favor y por un tiempo ok seis meses te lo hago y seis años todavía están ahí están ¿no? nunca debemos poner a una persona por pura necesidad debemos como también mencionó Elías donde está su corazón el talento el don que ha dado yo prefiero tener un ministerio con pausa y esperar para el líder comparado a solo meterle a alguien no sé me entiende es mejor es mejor eso debemos mirar el talento sí el corazón mejor y poner a las personas donde el Señor quiere donde ellos deben estar y no nosotros eso es también ese es el enfoque más en la mejor en la persona no en la posición porque a veces si hacemos eso podemos crear tener una solución y crear más problemas bueno yo quiero añadir para concluir si es importante que el líder tenga integridad tenga carácter tenga fruto tenga la capacidad tenga la la unción y el llamado de Dios pero también la necesidad también es importante o sea considerarla por ejemplo si ahora nosotros decimos si yo como pastor general digo ahora vamos a tener un nuevo ministerio en la iglesia queremos orar por los aires de la ciudad y entonces este ministerio requiere que usted se monte en un avión y usted se tire con un paracaídas no vamos a tirarlo sin paracaídas que usted se tire del avión y mientras usted va cayendo por el vacío usted va orando por los aires de la ciudad de Tampa quien quiere ser el líder de ese ministerio Mónica Solano muy bien voy a dar una pregunta más porque nos estamos pasando el tiempo y no quiero ser quiero ser justo con el tiempo ya nos hemos pasado pero es una última pregunta y voy a dejar que Tito la conteste el pastor Tito la conteste y esta es la pregunta tiene Tabernáculo de Dios una forma de medir el liderazgo que tiene en cuanto a su funcionamiento y como lo corrige o disciplina no estoy seguro si la pregunta quiere decir funcionamiento y corregir no son la misma cosa funcionar una cosa corregir es porque el funcionamiento está mal no sé si la persona está diciendo que tenemos mal funcionamiento pero no no estoy muy seguro de que quiere que quiere decir la pregunta ay perdón medir el liderazgo que tiene a cuanto a su funcionamiento y como lo que bueno te digo lo que yo hago yo hice algo yo hice algo al final del 2018 y lo vamos a continuar en el ahora y lo vamos a ampliar el próximo año con el ministerio de niños en lo que hicimos era parte de la eso es porque el lenguaje que mencioné de la misión de la iglesia y los valores eso es un poco de las medidas entonces si como líder entonces como tú mides en tu carácter en la unidad en la excelencia si tú lo estás viviendo y lo que hicimos al fin del año pasado hicimos creo que no sé si algunos ministerios lo hacen pero creo que debemos hacerlo que tuvimos un review una evaluación una evaluación donde yo nos sentamos con nuestros líderes evaluamos el año y evaluamos el año comparado a nuestros valores la visión y la misión porque eso es lo que es importante entonces hicimos una evaluación como líder a las personas que lideramos y ahí corregimos a ellos mira buenísimo en esto que bueno tú dices mira sabes puedes a esta área donde debes mejorar y mejorar y yo para mí yo pienso que es mejor usar la misión comparado a la progresión con la misión y los valores de la iglesia entonces si eso es lo que deseamos eso es lo que queremos ver entonces eso es lo que hicimos y todo y eso lo hacemos a través del año poquito a poco pero hacemos algo al final y también lo hicimos al opuesto donde parte de la evaluación era la evaluación de nuestra persona a nosotros donde yo como líder ellos me tenían que también evaluar y decir ok como yo yo te estoy diciendo debes estar y tal como entonces era una evaluación 360 eso es como yo yo lo hago no tenemos nada oficial si también si tenemos algo oficial para el este en general no cada ministerio lo hace pero yo prefiero yo pienso que establecer eso es lo que estoy practicando yo para establecer algo para ver si junto con líderes y diáconos y ancianos podemos desarrollar algo que podemos usar por general y allí yo creo que para mí mejor evaluar el desarrollo de la persona con la visión y la visión la visión y visión y los valores so we is what we do and so it's shown progress so it's been nice so good alright got it ok got it última pregunta esta es la última pregunta de la mañana porque queremos terminar y se nos fue el tiempo y esta pregunta es para el pastor Tito porque no lo dice aquí pero sobre el tema que él trató ¿cómo podemos medir el 1%? ¿cómo podemos medir el 1%? ok los ancianos y elías después de un evento se debe evaluar el evento por ejemplo sería bueno en las próximas semanas o días vamos a evaluar el evento ¿qué se logró? ok como no tenemos nada en el pasado para compararlo tenemos que solo evaluar ¿qué se hizo? ¿cuáles fueron las metas? ¿cuál es el deseo? ¿pudimos lograrlo? bien entonces cuando viene el próximo se evalúa comparado al otro entonces ahí podemos evaluar para nosotros cada domingo puede ser también el 1% pero hay que definir cada ministerio tiene su propio 1% si quiere decir ok ¿cuántas tenemos? ¿cuál porcentaje de nuestra gente está viniendo a tiempo? ok el mes pasado fue 90 ok puede ser 91 entonces cada ministerio tiene que definir ¿cuáles son? ¿qué estamos midiendo? en inglés se dice un win ¿qué es un win? entonces aquí te digo te voy a decir uno y no sé si tenía una pregunta para nosotros en el ministerio de jóvenes un win una meta que queremos es que los niños quiten pueden quitar la máscara y hablar de la vida real no juegos que sean real con nosotros entonces para nosotros ¿cómo podemos evaluar? ¿cuántas personas están de verdad siendo honestos con nosotros? wow ok eso es uno para no solamente los números cuántas tuvimos 20 el mes pasado ¿cómo podemos tener 30? sí ese número es importante pero esas cositas para mí ¿cuántos niños tienen cuando salen tienen una sonrisa en la boca? que tenían esa actitud eso es algo un por ciento bueno hay dos cosas uno puede ser que hay una persona que se tiene yo si fuera yo y esa persona conocemos el nombre de esa persona yo miré yo viera ok cuál es el líder de ese líder número uno y si ese líder está de verdad cuidando a esa persona puede ser que el líder no es el problema puede ser el líder de ese líder que no está cuidando a esa persona que no está supervisando a esa persona no está manteniendo a esa persona al tanto puede ser el líder de ese líder vamos a decir que ese líder está haciendo su trabajo pero ahora sí es el líder entonces podemos tomar una decisión y remover a esa persona pero también y eso es muy difícil a veces puede ser que aunque el ministerio está bueno el señor lo usó en el pasado a veces hay que podar ministerios a veces hay que podar ministerios que funcionan bien por el crecimiento que el señor hace hay un ejemplo donde yo aprendí de una iglesia de Gateway que Gateway estaba haciendo una conferencia de mujeres y estaba trabajando mejor que ellos pensaban buenísimo y cada año tenía una conferencia donde miles y miles y diez miles de personas de toda la nación venían a Gateway para ir a esa conferencia de mujeres y estaba súper popular ganando dinero todo buenísimo ese ministerio está funcionando en todo sentido pero ellos sentían estaban evaluando cuál es el propósito del ministerio de mujeres en nuestra iglesia ellos estaban bueno para apoyar y ministrar a las mujeres en nuestra iglesia estaban viendo que la mayoría de las personas que estaban asistiendo a la conferencia no eran de la iglesia eran de todo el mundo entonces estaban pensando tanta energía tanto dinero tanto esfuerzo y no estamos logrando con el propósito del lo que hicieron era algo radical cancelaron y quemaron y terminaron ese ministerio que estaba funcionando pero lo alteraron entonces ahora ellos todavía hacen la conferencia pero con el enfoque de las mujeres de su iglesia y si otros que querían beneficiar lo que hacen es ok ahora usted tu iglesia en tu ciudad vamos a hacer una conexión digital donde tú puedes reunirse allá en ustedes y se pueden con ustedes y nosotros allá también es eso también puede ser que hay que también a veces hay que no matar esa palabra mala hay que podar hay que podar a un ministerio con gracia porque a veces el señor usa algo por un momento y ahora oh señor este ministerio está funcionando era parte clave porque y tratamos de revivir algo que el señor quiere que se mate que ya que se termine no no yo quiero hacer otra cosa y eso también es la pregunta no puede ser puede ser el líder del líder puede ser el líder o puede ser que el señor no desea que se quiere poner el enfoque en otra cosa y eso es donde debemos seguir y buscar la presencia del señor no y bueno y también no es que cuando digo que hay que que hay que que hay poder un ministerio no es que decir que esa función ya no existe es que esa función puede hacerlo de otra forma es eso eso puede decir no es que ok vamos a terminar con este ministerio de cualquiera whatever you want y ya no más no no posiblemente que hay tres o cuatro ministerios que tienen que tomar la responsabilidad no solo una eso es donde tenemos que ver es el es la persona es el líder o el señor quiere hacer eso pero una forma diferente mira esa es la estructura ok quiero solamente tener unas palabras finales y oramos y nos despedimos nuevamente recalcar las cosas que hemos dicho en esta mañana vamos a seguir tratando esto a través de estos módulos del liderazgo esto no se acaba hoy esto es un comenzar así que por eso insistimos en que entiendan que esto es un proceso y comenzamos hoy pero todo tiene que ver con ustedes todo tiene que ver con tú con mí no se trata de no tú mí no se trata de la gente debajo de ti sino tú tú eres el principio de todo lo que va a suceder así que comienza contigo así que porque si vamos si nosotros mismos comenzamos a ser mejores líderes como hemos dicho los que están alrededor de nosotros los vamos a poder desarrollar pero si si tú no eres un buen líder ya hemos oído de algunos ejemplos pues qué ejemplo tú eres para los que están alrededor de ti o los que están bajo de ti así que tú comienzas por ti así que esa es la idea en la cual nos hemos enfocado en esta mañana en yo tú es el líder del Ligeraco 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 del Ligeraco es el líder del Ligeraco